La maestra Delfina le pone un alto a la corrupta de Norma Piña y dice sale la maestra Delfina y les pone un alto al poder judicial bien por la gobernadora de Morena que salió en defensa de la pequeñita de cuatro años por esta situación que estamos viendo aquí mientras que el PRIAN dice que el poder judicial no se toca y este es el poder judicial que defiende Margarita Zavala, Xochitl Galvez, la señora Lili Tellez que se las da de ultraconservadora y religiosa pues yo no entiendo cómo siguen defendiendo el pecado si son tan blancas palomas, blancas palomas su abuela son un peligro para México, esa gente para que vean si es un peligro ahora que puso la gobernadora Delfina, le leyó la cartilla a Norma Piña como gobernadora pido respetuosamente a las autoridades del poder judicial generar las condiciones para atender siempre a las víctimas garantizando el acceso a la justicia especialmente cuando se trata de los pequeños desde el gobierno del Estado de México reiteramos nuestro profundo respeto a las víctimas y nos solidarizamos con cada una de ellas así como también iniciarán una investigación quieran o no quieran el gobierno del Estado de México refrenda su compromiso para que las pequeñas y adolescentes mujeres viven con una vida libre de violencia y acceso a la justicia desde Toluca al Estado de México anunciamos por parte de la gobernadora Delfina que se abre una investigación y un respaldo a las víctimas así como también aquí se iniciará un proceso desde el Consejo de la Judicatura que es donde Norma Piña bueno pues ahí controla también para exigir que se investigue al juez Vitela y que se le retire de el cargo pues no estamos jugando siguiendo con la información del día de hoy también pues lo que el presidente le recomienda a su hermano no tiene caso haces más víctima a Carlos Loret de Mola y le hace una invitación respetuosa a su hermano que pues deje de hacer eso y que bueno pues ya se dedique a lo que se tenga que dedicar vamos a escuchar no sirve de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso porque forman parte de la misma mafia es perder el tiempo yo por eso no presento ninguna denuncia Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México hace montajes pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial que está completamente corrompido es perder el tiempo pero desde luego cada quien es libre no sirve de nada las denuncias bueno pues ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y fíjense no sirven de nada las denuncias o sea ni siquiera el Poder Judicial o sea se acata a lo que dice el presidente de la república esa es la fuerza que se le ha dado y por eso es el máximo poder conservador creo firmemente en lo que señala el presidente Andrés Manuel la única forma de arrancar de raíz esta corrupción es quitándolos a todos e iniciar de nuevo porque esta gente ya está muy viciada digo yo a Xochitl Galvez no hay necesidad uno sabe uno ve de qué pie cojean qué dientes se le va a caer verdad de Dios o sea uno nomás de verlo sabe uno distingue a un paniaguado uno distingue a un prianista uno distingue a un corrupto pero también la gente el pueblo también distingue a la gente honesta y buena como el presidente Andrés Manuel por eso les pido que en el superchat mostremos el respaldo del presidente Andrés Manuel quien anuncia que cierra hoy ya el mes de febrero ya le faltan seis meses hasta mi corazón de pollo se me apachurra nada más de saber que el presidente ya se va pero gracias presidente por abrirnos los ojos a muchos de los mexicanos a los jóvenes principalmente a invitarnos a seguir luchando a que no caigan en los vicios en el camino el camino no es con un padrino político el camino es con el pueblo de México de la mano en la calle para que uno no pierda el piso como la señora Lili Telles si el presidente le ayudó de lo que le apoyaron para hacer campaña se le permitió que alguien le cuidara a su hijo para que la señora fuera a hacer campaña fíjense nada más como es malagradecida si no hubiera sido por López Obrador no hubiera llegado esa es la realidad pero hay un Dios que todo lo veo un creador y en la vida todo se paga desde ahorita les digo también a la señora Norma Piña todo en esta vida se paga y han hecho mucho mal al pueblo de México también la señora Xochitl y no van a ganar no lo vamos a permitir decir que seguimos firmes en la transformación y no se puede vencer a quien no sabe rendirse nos cerrarán una, dos, tres todas las puertas que quieran pero mientras tengamos el respaldo del pueblo seguiremos abriendo camino eso es lo que les molesta y también hago un llamado porque se viene ya arrancamos el primero de marzo mañana estaremos en el Zócalo vayan familia allá vamos a andar los invito acompáñenos los quiero ver quiero tomarme fotos con ustedes sentir ese respaldo del pueblo de México porque nos lo han hecho cardíaca pero no nos vamos a rendir no estamos aquí por grupos políticos ni por quedar bien con personalidades políticas estamos aquí para quedar bien con el pueblo no hay más mi querida familia así que vayan demostremos el respaldo que se le tira a los youtubers que se les ha querido hacer menos pero no ven no ven la realidad que hemos sido soldados digitales del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando nadie le quería dar los espacios nosotros con amor con convicción con pasión y sin pedir nada a cambio porque lo único que queremos es la transformación ahí hemos estado siempre agradecida con mis hermanos migrantes también que no dejan de vernos aquí en las benditas redes sociales y bueno un mes ya menos que le queda al presidente y debemos despedirlo como se merece mi querida familia porque lo que él ha logrado es histórico y creo profundamente que nos irá muy bien con la doctora Claudia Sheinbaum ella sabe que debe de hacer un trabajo todavía mejor que el presidente porque pues ha crecido la exigencia ya no queremos ni a Peña Nietos ni a los alcohólicos de Felipe Calderón ni a los este pues marihuas de Vicente Fox hoy el pueblo de México se merece lo mejor no la señora esta que parece payasa con todo respeto y tan es así que hasta el mismo López Dóriga pues ya le dijo en su cara va a ganar Claudia mija no te hagas ilusiones vamos a hacer de este arranque un grande día de fiesta porque ya se van tenga la certeza que se van a ir gracias Claudia gracias eso es muy bien perdón gracias es que me quedé pensando ahora sí ya dime Ciro ya no hay problema adiós Ciro gracias vamos a hacer de este arranque un grande día de fiesta porque ya se van tengan la certeza muchas gracias y CC por Antarctica Films Argentina